Partieron, Píloro en la delantera, segundo Puerta de Londres, Best Glory Ray pasó al primer lugar, segunda Puerta de Londres, tercero por fuera, Rayo Ordiente, cuarto Electric Vine, curva de los 900, quinto queda Píloro, en la sexta ubicación por fuera queda y pasa al cuarto, English Rock, girando la curva, Best Glory Ray la delantera, segundo Rayo Ordiente, tercero English Rock, cuarto Involve, quinto Puerta de Londres, sexto Electric Vine, séptimo Píloro, octavo Nueva Salaria, entrando a tierra derecha, al séptimo lugar por fuera la Cocoroca, van a enfrentar los 400, Best Glory Ray mantiene el primer lugar, dos cuerpos, segundo Rayo Ordiente, tercero English Rock, cuarto, Puerta de Londres, quinto Electric Vine, sexto Involve, séptimo por fuera la Cocoroca, octavo Nueva Salaria, noveno por fuera atinadito en la décima ubicación, regalo caro por los palos, 200 metros finales, mantiene la delantera Best Glory Ray, segundo Rayo Ardiente, este pareja pasa al primer lugar, segundo se ubica Electric Vine por los palos, tercero Best Glory Ray, cuarto por fuera la Cocoroca, quinto Puerta de Londres, mantiene Rayo Ardiente la delantera y gana Rayo Ardiente, Electric Vine, el tercero Nueva Salaria, cuarto Best Glory Ray, en el quinto la Cocoroca, sexto queda Puerta de Londres, después viene Píloro, Involve, regalo caro, soy Gambler, Water in the Sky, atinadito, fue una novela, en la última ubicación queda English Rock. Décimo cuarta, Carrey, el triunfo del número 9, Rayo Ardiente, favorito de la prueba, a 3 con 40, Rodolfo Dores, para el estudio de hermano López, luego el número 8, Electric Vine, con dividendo de 6,60, atropellando el 7, Nueva Salaria, dividendo de 14 con 90, esperamos el orden oficial. Décimo cuarta, Carrera, primero el 9, Radio Ardiente, segundo el 8, Electric Vine, tercero el 7, Nueva Salaria, cuarto el 4, Best Glory Ray, quinto el número 16, la Cocoroca. La décimo cuarta, Carrera, fue ganada por un cuerpo, un cuarto el tercero, a un cuerpo el cuarto, a un cuerpo tiempo, para el 100 metros, un minuto, 10 segundos, 24 centésimas. Partieron, Píloro en la delantera, segundo Puerta de Londres, Best Glory Ray pasó al primer lugar, segunda Puerta de Londres, tercero por fuera, Rayo Ardiente, cuarto Electric Vine, curva los 900, quinto queda Píloro. En la sexta ubicación, por fuera queda y pasa al cuarto, English Rock. Girando la curva, Best Glory Ray, la delantera, segundo Rayo Ardiente, tercero English Rock, cuarto Involve, quinto Puerta de Londres, sexto Electric Vine, séptimo Píloro, octavo Nueva Salaria, entrando a tierra derecha. Al séptimo lugar, por fuera, la Cocoroca, van a enfrentar los 400. Best Glory Ray mantiene el primer lugar, dos cuerpos, segundo Rayo Ardiente, tercero English Rock, cuarto Puerta de Londres, quinto Electric Vine, sexto Involve, séptimo por fuera, la Cocoroca, octavo Nueva Salaria, noveno por fuera, atinadito en la décima ubicación, regalo caro por los palos, 200 metros finales. Mantiene la delantera, Best Glory Ray, segundo Rayo Ardiente, despareja, pasa al primer lugar, segundo se ubica Electric Vine por los palos, tercero Best Glory Ray, cuarto por fuera, la Cocoroca, quinto Puerta de Londres, mantiene Rayo Ardiente la delantera, y gana Rayo Ardiente, Electric Vine, el tercero Nueva Salaria, cuarto Best Glory Ray, en el quinto la Cocoroca, sexto queda Puerta de Londres, después viene Píloro, Involve, regalo caro, soy Gambler, Water in the Sky, atinadito, fue una... ... ...